Conoce los canales de atención del Ministerio de Economía y Finanzas. Con la finalidad de que puedas acceder a nuestros principales trámites y servicios, te compartimos los canales de atención del MEF, donde recibirás una atención oportuna e integral por parte de nuestro equipo. Canal Presencial Visita la plataforma de atención al usuario para presentar documentos dirigidos al MEF y recibir orientación sobre nuestros servicios. Atendemos en el Girón Lampa Nº 274, Cercado de Lima, en el horario de atención de 8.30 am a 4.30 pm de lunes a viernes. Canal Telefónico Comunícate con nosotros a la Central Telefónica 013 11 59 30 para absorber tus consultas sobre temas administrativos y técnicos de competencia del MEF. El horario de atención es de 8.30 am a 4.30 pm de lunes a viernes. Canales Virtuales Acceda a nuestros servicios de manera virtual a través del siguiente enlace bit.ly barra canales del MEF, donde podrás ingresar sin acudir a nuestras sedes a La Ventanilla Electrónica del MEF, para enviar documentos de manera digital y recibir respuesta a tus trámites. Formulario de consultas, para solicitar orientación sobre temas administrativos y técnicos del MEF de manera virtual. Solicitud de acceso a la información pública, para presentar una solicitud virtual de información pública del MEF. Seguimiento de trámites, para revisar el estado de documentos que hayas presentado al MEF. Equipo Conecta MEF. Recibe acompañamiento técnico y gratuito en las sedes Conecta MEF a nivel nacional o comunicándote con nuestro equipo. Ingresa a www.mef.gov.p barra Conecta MEF y conoce nuestras 27 sedes a nivel nacional y datos de contacto. En el MEF, seguimos trabajando para garantizar un fácil acceso a nuestros servicios de atención.